Estamos en la recta final de Miss Universo 2021 y es momento de conocer a todas las candidatas con su respectivo porcentaje de favoritismo. Recuerda comentar tus favoritas y quién crees que será la próxima Miss Universo. Comencemos. Miss Universo. Miss Universo. Miss Universo. Miss Universo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video